Tener un cabello impecable sin importar la edad es la pregunta de siempre y yo quiero decirles la edad que trae al cabello canas a lo mejor por ahí caída un poquito más seguido porque puede depender mucho del sistema hormonal puede depender de una menopausia puede depender de muchas cosas primero vamos a hablar de despistar las canas efectos bueno tú ya pareciera que tuviera luces porque no tenemos que decolorar y si podemos matizar no trates de cubrir esa cana que por ahí se asoma no 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 vamos a matizarla y vamos a encontrar alrededor de ella un color con el que pueda despistarse verdad que suena interesante luego cuando el cabello se está cayendo bueno pues hay que darles esas cepilladas que yo siempre les digo que es bien importante estimular el cuero cabelludo así es que no importa puedes tener la edad que tengas y vas a tener un cabello con brillo y vas a tener esa jovialidad que quieres tener síguenos en facebook en twitter porque siempre daremos esos consejos para que siempre es un break a tu imagen y Gracias por ver el video.